Muchísimas gracias, así es. Entre los que rechazan el comportamiento de la joven estudiante están profesores universitarios y miembros de sociedad civil. Y respeto es el principal calificativo que dan los dominicanos al manejo de Liz y George Griffin durante una cuestionada pregunta sobre supuesto racismo y homofobia en el país que preside Luisa Binader y de la que la estudiante no esperó respuesta. El 35% de los hospitales en la frontera se estima que son cubiertos, cubren los embarazos, los partos de las haitianas. En la frontera es aproximadamente un 60% y en el resto del país es un 30-35%. Pero el presidente no le mencionó el tema de la escuela. Hay escuelas en la frontera donde no hay un niño dominicano, son todos niños haitianos. Entonces, ¿de qué discrimen me están hablando a mí? De que el país está sacando a los haitianos, embromando a los haitianos, haciéndole, qué sé yo, amenazando a los haitianos. Es cierto, yo quiero que salgan de mi país los no documentados. Entendiendo que la estudiante tenía todo el derecho de hacer la pregunta, de hecho le dieron la oportunidad de preguntar y de expresar su opinión, sin embargo su comportamiento no fue el adecuado, fue irrespetuoso en el sentido de que no dejaba que el presidente respondiera, salió antes de que el presidente le pudiera responder. Ante el incidente, algunos han pedido a la Universidad de Colombia sancionar a su alumna Liz y George, en tanto otros lo atribuyen a inmadurez. Es un país que ha sido muy solidario con nuestros hermanos de Haití y que hemos siempre estado prestos a colaborar y apoyar en todo lo que tiene que ver en cualquier materia, política, económica, social, educativa, para que nuestros hermanos estén cada vez en mejores condiciones. Así que entiendo que fue un desliz, nuestro presidente se comportó de una manera muy alta, muy adecuada y creo que ella falló en la manera en la que quiso interpelar a nuestro presidente. Colombia es una de las mejores universidades del mundo. Yo hice unos cursos en Colombia cuando yo empezaba en APEC. O sea, yo sé la calidad. Mi hija estudió en Colombia, hizo una maestría. Entonces, ¿cómo esta niña que viene de la Universidad de Colombia a hacerle una pregunta al presidente cuando él le está contestando, ella lo interrumpe? Eso no se puede concebir. Eso es una falta de respeto enorme y yo espero que la universidad la sancione. En redes sociales y demás medios de comunicación ha habido un sinfín de ataques a la actuación de la estudiante y de apoyo y felicitaciones al mandatario dominicano Luis Abinader por su manejo. El presidente Luis Abinader hablará mañana ante la ONU donde se prevé exponga la crisis dominico haitiana. Por el momento son los detalles que les tengo ahora. Retorno con ustedes al set de noticias. Gracias por este informe. Si le dice aquí no.